El descrédito educativo del gobierno Petro. La educación superior de Colombia apronta una de sus más complejas crisis por cuenta de la recién y descabellada propuesta presidencial. Columna de Wilson Ruiz Orihuela. Para Platón, la educación del hombre y en especial del gobernante es el único camino para llegar a conformar una sociedad justa. Además de camino considera a la educación como instrumento que permite modelar la sociedad hacia el ideal, evitando ser permeado por los distintos vientos de cambio y promesa sin sentido. En el mismo sentido Sócrates le atribuye a la educación la característica principal de ser una operación del alma, identificando claramente los riesgos que ello implica. Esto es a lo que se expone una persona al ser educada de forma inadecuada o incorrecta. Ciertamente la educación en Colombia ha sido uno de los puntos de debate más álgidos y que ha concitado a una profunda discusión política y presupuestal y no podría ser de otra forma. La esencia misma de la sociedad depende en gran medida de cómo la educación se constituye en ese valioso instrumento de justicia dentro de un conglomerado social. La educación superior de Colombia apronta una de sus más complejas crisis por cuenta de la recién y descabellada propuesta presidencial. El gobierno observa cómo sus políticas, incluida la educativa, fracasan estrepitosamente. Por ello, busca una tardía e inoperante solución al desfinanciamiento de la educación, fruto de su ya conocida incompetencia. Para escudar su propia negligencia, el presidente acude a la recurrente utilización de euquemismos, improperios y descalificativos en contra de sectores de la sociedad y el sistema educativo. Incluso no se salva de su verborrea quien dirigió inicialmente su cartera de educación. El presidente nos deja claro qué es incapaz de hacer y más incapaz aún de comunicar y reconocer sus fracasos. Insulta la inteligencia a los estudiantes colombianos a quienes se les tienen por menos y se les vende un discurso traído de los cabellos y que no promueve nada distinto a la lucha de odios, plazas y ahora sectores y rangos educativos. Recordemos que Petro prometió la creación de un crédito social que a la fecha no existe. De los 7,3 billones para educación superior en 2025 solo aprobarán 4,6. Lo anterior implica la existencia o recorte del 33% del presupuesto y hasta un 47% en líneas de crédito, que trae como consecuencia que 332.000 estudiantes activos se encuentren en riesgo de no continuar sus estudios por impagos del ICETEX en 2024, en tanto que unos 60.000 nuevos créditos para 2025 no podrían adjudicarse. La cifra actual es que 931.000 colombianos son beneficiarios activos de crédito, ya sea que están estudiando o se encuentran en su etapa de pago. De ellos, 505.000 cuentan con crédito a través del modelo de fondos condonables con recursos que administra el ICETEX, es decir, que los estudiantes no deben pagar una vez cumplan con requisitos como la graduación y 426.000 a través de las líneas de crédito reembolsable con recursos propios de la entidad. De este casi millón de beneficiarios actuales, 690.000 personas actualmente están en época de estudios de su programa académico con estos apoyos, bien en modalidades reembolsables o condonables, lo que significa que el crédito destinado o administrado por el ICETEX hoy acompaña a tres de cada diez colombianos matriculados en la educación superior. La desleal estrategia es conocida. Primero implan el presupuesto con el fin de vender la noticia, o más bien la mentira, y luego lo recortan. La mala PL ejecutivo para con los estudiantes es notable. Este gobierno no ha girado los recursos dispuestos a las universidades y mucho menos a los estudiantes. Ahora el panorama para el próximo año se estima sombrío. Como se anunció, el ministerio recortará el presupuesto del ICETEX de 1,2 billones de pesos a 859.036 millones. Afectará la línea de crédito y los subsidios destinados a la manutención y la tasa de interés de los beneficiarios actuales. Las consecuencias son predecibles. Por su parte, la propuesta de reforma al ICETEX no tiene ni pie ni cabeza. El delirante Banco Digital del Saber tiene el mismo presente y futuro que el Banco Muisca y otras tantas vanas promesas de Petro. Asimismo, la ilusión de los 500.000 cupos nuevos en educación superior pasará a ser un indicador más de incumplimiento e ineficiencia, que ya se constituye como característica e impronta del gobierno del cambio. Es posible hacer bien las cosas. En el 2021, segundo semestre, aún en tiempos de pandemia, se adoptó matrícula cero para estudiantes de instituciones públicas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. A diciembre del 2023 se reportaron 247.000 beneficiarios del programa Generación DEPO, el cual brindaba oportunidades a estudiantes vulnerables con acceso, permanencia y graduación en la educación superior. En el gobierno de Duque se proyectaban 700.000 beneficiarios a penalizar el gobierno. Es hora de asumir la educación con responsabilidad. No le podemos fallar a nuestros miles de jóvenes que ven como menguan sus expectativas y aspiraciones de un desarrollo y propósito de vida. Es posible pensar en que el Estado asuma una verdadera noción proteccionista a sus estudiantes, garantizando condiciones de disponibilidad, accesibilidad, permanencia y calidad en la educación.